somos todos bienvenidos al tema número cuatro en nuestros retiros espirituales y en esta ocasión vamos a acercarnos a la Biblia es un tema sumamente oportuno para el mes de septiembre que es mes de la Biblia pero también para nuestra propia vida y ahí no importa ni el día ni la semana ni el mes siempre estamos a tiempo para acercarnos para conocer más para saborear mejor la palabra de Dios pidamos por intercesión de María Santísima esa gracia de aproximarnos con provecho a la Biblia sobre todo porque ese alimento que Dios nos da no nos sirve si permanece guardado entre un par de etapas entre una portada y una contraportada solamente el libro abierto el libro leído meditado orado celebrado practicado en plena comunión con nuestra fe nos va a ser verdadero bien así que con esa disposición entremos en este momento de meditación en este momento de oración pedimos la intercesión de María Santísima en quien la palabra se hizo carne en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien en nuestros puntos de meditación en nuestras reflexiones anteriores nos hemos referido a situaciones actuales fuertes duras cuestionantes auténticos desafíos para nosotros como creyentes es decir como cristianos y también y muy particularmente como consagrados y como consagradas mis queridas hermanas dominicas hijas de nuestra señora de Nazaret nosotros no podemos cerrar nuestros ojos a estos desafíos cuando nosotros hablamos del nuevo orden mundial que era nuestro tema principal en la anterior charla quizás algunas hermanas piensan bueno son temas para otro momento no para un retiro espiritual tal vez algunas hermanas sienten eso ya lo conocemos estamos bien informadas a través de otros caminos a través de reuniones pastorales pero hay que tener en cuenta que para dar una respuesta en comunidad requerimos que sea toda la comunidad la que tome conciencia de estos desafíos esto no puede ser simplemente la iniciativa de unas pocas religiosas realmente necesitamos entrar de corazón asumiendo los desafíos pero también buscando las respuestas y cuando hablamos de buscar respuestas no se trata de inventar porque lo que el mundo necesita así no lo admita así lo rechace así se burle así ponga un muro de indiferencia lo que el mundo necesita ante todo es aquello que dios quiere darle tanto amó dios al mundo que le dio a su hijo único es cristo la respuesta de dios para este mundo podemos decir no importa cuál sea el desafío la respuesta se llama jesucristo pero aquí viene a nuestra memoria esa frase del gran san jerónimo que precisamente celebramos en septiembre y que es una de las razones por las que septiembre se conoce como mes de la biblia decía san jerónimo desconocer las escrituras es desconocer a jesucristo la respuesta es cristo pero no el cristo que el mundo quiera imaginar porque la gente quiere imaginar a un cristo seguramente un cristo moderno entre comillas un cristo misericordioso entre comillas un cristo simpático entre comillas y no será la primera vez que se imagine un cristo pero no es el cristo imaginado sino el cristo donado por el padre el que puede hacer la diferencia el que puede hacer la diferencia en primer lugar en nuestro corazón renovándolo con amor y gracia es el cristo que que el padre nos dio ese es el que hace la diferencia no el cristo que yo me imagine yo me puedo imaginar muchas cosas de cristo lo puedo imaginar como un filósofo lo puedo imaginar como un líder social lo puedo imaginar como una especie de poeta inspirado yo lo puedo imaginar de muchas maneras por algo cristo les preguntó a los apóstoles quién dice la gente que soy yo y había muchas respuestas pero esas respuestas que corresponden a los cristos imaginados esas respuestas no son las que van a hacer la diferencia porque no es mi imaginación la que cambia las cosas es el don de dios y por eso la frase de san jerónimo cobra toda su actualidad necesitamos el cristo verdadero el cristo dado por el padre ese es el cristo que necesitamos necesitamos el cristo que dios nos dio en su infinita misericordia ese es el cristo que necesitamos y a ese cristo en el que está la vida eterna es al que conocemos cuando nos acercamos a la palabra de dios yo creo que cada vez más nuestros religiosos nuestras religiosas toman conciencia de esta importancia de la palabra no es que no estuviera no es que careciéramos de la palabra de dios en otros tiempos me refiero décadas atrás a través del arte a través de la contemplación del rosario a través de la liturgia de las horas a través de distintas devociones la adoración eucarística por ejemplo claro que ahí está cristo por supuesto que sí pero esa educación de nuestra memoria de nuestra inteligencia de nuestra voluntad de nuestra imaginación esa educación que sólo puede darnos la palabra de dios hoy es más necesaria que nunca sobre todo por este dato porque tenemos demasiadas voces y como hay tantas voces entonces por eso esas versiones de cristo esos cristos imaginados yo diría que se han multiplicado todo tipo de cristos entonces cómo discernir cómo seguir el paso y el ritmo de dios es ahí donde necesitamos de la palabra y por esto antes de continuar yo quiero invitar a que aquí mismo y en este instante hagamos en nuestro corazón una oración una oración viva para pedirle a dios el don de tener hambre de su palabra hambre de su palabra en la medida en que crecemos en esa hambre en la medida en que ahondamos en esa hambre esa misma hambre de la palabra se convierte en motor que nos lleva a la auténtica revelación del rostro de dios es un regalo muy grande ganas de escucharlo ganas de escucharlo como maría la de betania a los pies de cristo ganas de escucharlo como pedro cuando dice a quien vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna como los guardias del templo cuando dijeron nadie ha hablado como ese hombre como aquellos de la sinagoga que decían este habla con autoridad y no como los escribas o como aquel centurión que dijo una palabra tuya bastará para que me criado quede sano acerquémonos a la palabra divina con esa convicción acerquémonos a la palabra divina con esa humildad y con esa disposición pero vuelvo a lo dicho la precondición la condición anterior a toda otra condición es que tengamos hambre hambre de él vamos a compartir una parte de estas reflexiones bajo el título hacer de la biblia mi casa hay varios modos de conocer la biblia hay quienes la ven solo como un libro antiguo e interesante ese es un modo de ver la biblia los primeros textos de la biblia se escribieron unos mil doscientos años antes de cristo los últimos textos de la biblia se escribieron sobre el año cien después de cristo o sea que en sí misma la biblia es una obra preciosa recoge las experiencias de un pueblo de un hilo de revelación de una secuencia de una historia de salvación que se tiende por cerca de mil trescientos años no tenemos muchas obras en la humanidad que se puedan comparar con algo como ha sido este proceso de composición de la biblia pero quedarnos solo con que es un libro antiguo e interesante por supuesto que es quedarnos con muy poco hay quienes miran a la biblia como una especie de mina oye diríamos también de cantera una especie de cantera de la cual se pueden sacar versículos como para preparar una convivencia una predicación una homilía una conferencia sacamos unas cuantas palabras un versículo de hecho hay textos de la biblia frases expresiones de la biblia que se citan incluso sin ninguna relación con con la religión con la fe por ejemplo me encontré que aquello de la hora undécima que hace relación a la parábola donde un dueño de una viña recogía trabajadores para su viña distintas horas y los últimos fueron los de la hora undécima es decir sobre las cinco de la tarde son doce horas de trabajo de seis de la mañana a seis de la tarde típicamente hacia las cinco de la tarde recogió los últimos la hora undécima pues me encontré que esa hora esa expresión de la hora undécima se utiliza también en un contexto que no tiene nada que ver con religión es decir son palabras son expresiones bíblicas que se convierten en lo que a veces llamamos memes aunque no tengan gráficos esas expresiones pueden ser útiles ya estamos en un nivel un poco mejor que el anterior pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo sigamos hay quienes trabajan algunos textos porque están preparándose para recibir un sacramento entonces si estamos preparando gente para la primera comunión pues no tiene nada de raro que se mencionen textos por ejemplo de la institución de la eucaristía o que se mencionen textos que tienen que ver con el discurso del pan de vida Juan capítulo 6 primera corintios capítulos 10 11 para recibir un sacramento la confirmación el matrimonio hay quienes seleccionan algunos libros pasajes o personas y hacen una especie de canon dentro del canon casi como si lo demás lo que no les interesa no fuera biblia esto lo ha denunciado el papa benedicto y precisamente es uno de los errores en los que no queremos caer el famoso canon dentro del canon a ver a que llamamos el canon de la biblia canon de la biblia es la lista de los libros que si pertenecen podríamos decir que pertenecen real y oficialmente a la biblia si nos dicen por ejemplo el libro de primera de crónicas pues eso pertenece a la biblia si nos hablan del evangelio de tomás no pertenece a la biblia entonces ese es el canon el canon es la lista de libros pues obviamente con su contenido propio la lista de libros que oficialmente son biblia y a que llamamos un canon dentro del canon pues es uno de los errores repito que uno puede cometer con cierta facilidad si se descuida todos tenemos nuestros pasajes favoritos y todos tenemos nuestros enfoques favoritos cuando se trata de la biblia así por ejemplo una persona que tiene una preocupación y esa preocupación por supuesto es legítima una preocupación por la vida de oración pues obviamente van a destacar esas esas personas o esa persona va a destacar aquellos pasajes que tienen que ver con la espiritualidad que tienen que ver con la oración está muy bien pero es que la biblia no es solamente eso ¿qué pasa por ejemplo con otra persona que tiene una gran preocupación por la cuestión social por la injusticia social eso ¿qué quiere decir? quiere decir que esta persona va a tener como favoritos textos de Amós un profeta que habla mucho sobre la justicia nos van a presentar textos del apóstol Santiago la carta de Santiago que la de Santiago el menor nos van a presentar textos del éxodo para que se vea como el pueblo es liberado pero ¿qué pasa? no es que esos textos estén mal esos textos son perfectos y son palabra de Dios el problema está en que yo empiezo a quedarme solo con esos textos a citar solo esos textos a enfatizar solo en esos textos como si el resto repito no fuera biblia eso lo llamamos canon dentro del canon o sea dentro de lo que es oficialmente biblia yo empiezo a escoger aquellos textos que yo digo estos son los que a mí me interesan y en la práctica son los únicos que yo difundo entonces yo me quedo solo con la parte de la dimensión social por ejemplo o con la parte pedagógica o con la parte de oración o con la parte de virtudes y resulta que la palabra de Dios es más amplia que todo eso entonces ese es un conocimiento incompleto es un conocimiento imperfecto es un conocimiento que fácilmente produce división porque imaginémonos imaginémonos una persona que tiene ese gusto por la contemplación y otra persona que tiene esa preocupación por el tema social si el de la contemplación solo se queda en sus textos y en sus imágenes de Cristo contemplativo mientras que el otro solo se queda con el Cristo que grita que denuncia y se enfrenta a los poderosos casi va a parecer que son dos Cristos distintos y estos dos Cristos terminan peleando entre ellos pues lo que es absurdo lo que es ridículo entonces ya nos vamos dando cuenta como un verdadero conocimiento bíblico requiere que hagamos un recorrido más amplio porque queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir no queremos escuchar lo que confirma lo que ya pensábamos esa frase es muy importante con todo el respeto no queremos escuchar solamente lo que ya sabíamos lo que ya pensábamos la receta para la polarización para la división está en eso doy un ejemplo con este tema de las vacunas ustedes han visto como hay personas que son completamente a favor hay personas que son completamente en contra y suele darse que la persona que está totalmente a favor únicamente busca aquellas fuentes que le confirman que las vacunas son lo máximo y lo más importante y las personas que están en contra solo busca aquellos materiales aquellas fuentes cuestionables o no que le confirman su punto de vista entonces ya esto nos va diciendo que el verdadero encuentro con la palabra de Dios tiene que darse en una clave distinta el verdadero encuentro con la palabra de Dios es una apertura para recibir lo que Dios quiere darme lo que Dios quiere decirme otra manera otro error que uno comete con la Biblia es que cuando llegan aquellos pasajes que son difíciles de entender o aquellos pasajes que son difíciles de aceptar quizás porque golpean alguna convicción mía alguna idea que yo tengo algún gusto que yo tengo o algún pecado que yo tengo entonces no queremos oír esos pasajes esto ha sucedido por ejemplo con el tema de género ahí ha sucedido hay pasajes varios tanto el antiguo como el nuevo testamento que nos hablan con mucha pero mucha claridad sobre cómo Dios reprueba el comportamiento la conducta homosexual siempre decimos distinto que una persona tenga esa tentación e incluso esa tendencia depende de qué haga con esa tendencia una cosa es tener tendencia a algo y otra cosa es llevarlo a la práctica hacerlo la vida de uno entonces cuando una persona tiene una determinada tendencia por ejemplo esa tendencia homosexual y la practica pues no le gustan los pasajes donde expresamente se dicen cosas específicas sobre eso entonces trata de retorcer los textos para que no digan lo que están diciendo si queremos realmente encontrarnos con la palabra de Dios si queremos realmente aceptar la palabra de Dios como palabra palabra que realmente llega a nuestros corazones pues tenemos que estar dispuestos a oír cosas que no nos gustan recordemos que por ejemplo a los apóstoles no les gustaba el tema de la cruz y en algún lugar nos dice la Biblia que ellos tenían miedo de preguntarle así también nos puede pasar a nosotros porque hay pasajes difíciles o porque hay pasajes que nos incomodan y entonces no queremos enterarnos de ellos hay quienes tienen una formación científica seria en las lenguas de la Biblia y pueden analizar minuciosamente la parte lingüística pero hago esta comparación casi como quien diseca un animalito para ver sus partes el propósito principal que nosotros tenemos en la Biblia cuando leemos la Biblia no es simplemente aprender cosas el propósito principal que tenemos lo más importante para nosotros es que esa palabra obre en nuestra vida eso es lo más importante que esa palabra haga su obra en nosotros el mismo Jesús nos dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos entonces es el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo no hay que quitarle la importancia al conocimiento grandes santos como Teresita del niño Jesús querían de hecho eso conocer mejor saborear mejor la Biblia en sus lenguas originales pero lo importante está en que todo conocimiento que yo tenga sobre la Biblia es para que la Biblia para que la palabra divina se haga vida en mí por eso queremos llegar de otro modo al texto sagrado no despreciamos lo que aporta la historia las lenguas siempre serán necesarias sabemos que el corazón mismo del mensaje se nos podría escabullir por algo Cristo lanzó este reproche a algunos judíos examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida entonces la historia y una cierta formación teológica y el conocimiento de las lenguas todo eso está muy bien pero pero lo fundamental está en que a través de todos esos textos se prepare se realice se perfeccione y se haga fecundo en nosotros el encuentro con Jesucristo que significa que él sea señor de mi vida eso es lo que significa que él sea señor de mi comunidad que él sea señor de esa obra apostólica en la que me encuentro por eso nosotros buscamos auténtica familiaridad con la palabra de Dios queremos referirnos a ese contacto de corazón a corazón ese contacto que se asemeja de algún modo a lo que uno sabe de las personas con las que convive y a las que ama nuestro propósito con la palabra de Dios no es otro nuestro propósito es que podamos acercarnos así que podamos tener esa familiaridad con la palabra divina de tal forma de tal forma que Cristo sea como un habitante de nuestra casa pues de hecho lo es lo es particularmente en el sagrario pero que su voz se escuche que su voluntad se cumpla que sus proyectos rijan nuestros proyectos de eso es de lo que se trata Cristo vivo Cristo vivo de eso es de lo que se trata ese Cristo vivo es al que estamos buscando con la palabra familiaridad María Santísima le dijo al ángel que se haga en mí como tú has dicho que se haga en mí como tú has dicho que hermoso eso claro la palabra de este ángel el ángel Gabriel esa palabra traía el querer y la luz de Dios por eso María dice que se haga realidad en mí que se haga en mí según tu palabra que se cumpla en mí lo que tú has dicho esa actitud de María Santísima es la que nosotros necesitamos que Cristo se pueda mover con libertad en nuestro corazón que se pueda mover con libertad en nuestra vida eso es lo que queremos queremos referirnos entonces a ese contacto de corazón a corazón terminemos esta sencilla reflexión dando contando algunas estrategias que nos pueden servir para crecer en esa familiaridad lo primero conviene separar un tiempo y tener un lugar para nuestro encuentro con la Biblia como uno tiene con un amigo claro nosotros ya tenemos cercanía con la palabra de Dios en la misa que seguramente la tenemos todos los días tenemos contacto con la palabra de Dios en la liturgia de las horas principalmente por supuesto a través de los salmos los cánticos pero como aquí estamos hablando de la familiaridad y estamos hablando de ese contacto de corazón a corazón yo te invito a que hagas este experimento mi hermana que pasa si tú tomas un tiempo específico un tiempo que sea encuentro de amor que sea un encuentro de amor encuentro de amor con aquel que tanto te ama encuentro de amor con el Señor un encuentro de amor empieza por un pequeño tiempo tal vez unos 10 minutos tal vez unos 10 minutos unos 15 y un lugar y un lugar específico un tiempo que tú separas para él un tiempo que tú separas para escucharlo para estar a sus pies esto es hacer una diferencia qué importante ahora mismo estamos en un retiro espiritual pero qué importante que el retiro se prolongue en nuestra vida qué importante entonces separar un tiempo y tener un lugar para nuestro encuentro con la Biblia como uno tiene con un amigo segundo hay que dosificar los elementos intelectuales técnicos exegéticos son importantes pero no deben tener protagonismo por consiguiente nosotros al acercarnos a la palabra le damos el primer lugar a la persona que me habla voy a estar en contacto con él voy a estar en contacto con mi señor pensemos en el modo como uno escucha repito a un buen amigo al papá a la mamá cómo escuchas tú a una amiga sobre todo si tiene algo importante entrañable que decirte tú no empiezas por analizar la gramática o la semántica desde la alegría de encontrarte con esa persona que es importante para ti tú tratas de escuchar solo lo puedo decir con estas palabras escuchar con el corazón por eso mismo es necesario hacer una oración gustosa reposada antes y después del encuentro con el texto dame señor de tu espíritu mi oración preferida para leer la biblia va en esta línea dame señor de tu espíritu santo el que inspiró el texto que voy a leer me ayude a comprenderlo según tu voluntad algo como eso pero haz la prueba pero toma la iniciativa haz la prueba ahora que estoy hablando define define tú cuál va a ser ese momento ese momento cuál va a ser el momento tuyo cuál va a ser y esa oración gustosa reposada antes y después del encuentro con el texto una oración muy sencilla antes señor concédeme la gracia de tu espíritu santo el que inspiró el texto que voy a leer me ayude a comprenderlo y hacer realidad en mi vida tu voluntad y al terminar la lectura de la palabra de Dios que tal algo como esto gracias señor por tu palabra en la que me expresas tu voluntad y me dejas conocerte ya que me permite saber de ti en esta tierra permite que un día llegue a conocerte plenamente en la gloria del cielo y ahora dispón mi corazón para que que lo que he oído lo que he leído sea provecho para mí y para mis hermanos amén algo como eso otra sugerencia usar de manera sabia la inteligencia y la imaginación seguir la línea de las composiciones del lugar de San Ignacio de Loyola es decir situarme en la escena pensemos por ejemplo en aquello que mencioné del centurión que tenía su criado enfermo situarme en la escena como parte del grupo que acompañaba a Jesús puede ser o como o como aquel centurión y la angustia por su amigo o como aquel criado que depende completamente de un auxilio o como el Cristo compasivo que va a dar esa bondad situarme en la escena esto significa que la lectura de la palabra tiene que ir sazonada diría Santa Catalina de Siena tiene que ir sazonada con estos otros elementos elementos de oración deja que haya calidez calidez en tu corazón que tu corazón reciba fuego acuérdate de Maús no ardía nuestro corazón mientras él nos explicaba las escrituras no ardía nuestro corazón o sea que el ideal el ideal es que arda mi corazón ese es el ideal que llegue a arder mi corazón otra propuesta hacer recorridos temáticos un recorrido temático es por ejemplo voy a tomar al profeta Elías del que se habla especialmente en el primer libro de los reyes voy a tomar al profeta Elías y voy a leerme todo lo del profeta Elías ese es un recorrido temático he oído hablar mucho del destierro ¿dónde empiezo a leer del destierro? ah pues hay varios lugares donde se puede empezar a leer del destierro seguramente voy a necesitar de los profetas Ezequiel Jeremías voy a tomar otro tema voy a irme a los patriarcas o voy a irme al tiempo de los jueces o voy a dedicar este año especialmente a leer a San Pablo o voy a ver qué es lo que encuentro en el apocalipsis seguramente tendré que ayudarme de algunos recursos pero voy a acercarme a eso recorridos temáticos que tú sientas que cada una de estas partes de la Sagrada Escritura ya se trata de historia poesía profecía sabiduría que tú vayas sintiendo que cada una de esas habitaciones de la casa de Dios cada vez es más tuya que cada vez es más cercana a ti esa es la idea esa es la familiaridad ponte un propósito por ejemplo durante el mes de la Biblia que voy a leer durante el mes de la Biblia pero como iniciativa personal propia como acto de amor al Señor ahí se presta mucho para hacer un recorrido temático es útil compartir lo que vamos aprendiendo en nuestras comunidades o grupos y se va integrando un poco lo apostólico se va integrando también con nuestra con nuestro crecimiento espiritual finalmente es útil también conversar con aquellos maestros o sacerdotes que por su estudio pero sobre todo por su cercanía de amor a Dios nos ayudan a encender el ardor de la fe una consulta oportuna hace mucho bien lo importante en todo esto que es lo importante es que caigamos en cuenta que esta palabra se escribió para nosotros y que no se puede perder que es palabra que Dios nos regaló es palabra que es expresión de su amor y queremos que esa palabra como dice el evangelio de Juan habita entre nosotros y nosotros contemplemos su gloria piénsalo piénsalo pero sobre todo piensa que ahí está el encuentro vivo con ese Cristo que es la respuesta para todos los desafíos que hemos mencionado y los que lleguemos a mencionar después gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu y al Espíritu